...socia secretaria de la autoridad de la espalda, doctora de un libro que se denomina La Iglesia. Nuevamente va a ser presentación de Mimo en la Biblioteca Babel. Eso es en el marco del concurso... No, mañana, es lo mismo que viene. También viene en el marco del concurso del cuento y del festival del cuento de Unilla, que se celebra también todos los años y lo lleva adelante en la Biblioteca Babel. Hace 24 años. Por lo tanto, aquellos que quieran participar, que puedan participar con todo gusto, accederemos a... Así, sí, es el festival, que es hermoso. Es muy lindo, hay muchas actividades, hay muchas propuestas, el Festival del Libro y la Creatividad, ahí también hay el concurso de cuento y después está el domingo, la Feria Indivisible, que es una feria de literatura autogestiva donde van a poder encontrarse con material que por ahí no se encuentra en todas las librerías, es material de autor que se hace en medio pulmón. Entonces, bueno, es una hermosa feria, la de Indivisibles, los que tengan, los que gusten de esta propuesta, fanzines, efectos individuales, la parte del libro va a ver, así que está buenísimo que acompañen. Sí, en Instagram está todo el programa, en Biblioteca va a ver, así que lo pueden buscar por ahí y está realmente muy interesante. Sí, pulamos todas las actividades. El jueves termina el domingo las actividades con música y con baile. Gracias. 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 Gracias.